Hay una jornada de FMC en donde se va a analizar cuestiones que tienen que ver con la campaña y cómo viene sobre todo enfermedades y plagas. Es así Julio, buenas tardes a todos. Quería invitarlos el día jueves 21 de marzo al Club Expertos de FMC que vamos a realizar en la localidad de General Paz. Va a ser una jornada interactiva en la cual vamos a poder contar con la presencia y las disertantes Tino Rossi que va a estar a cargo de un módulo de manejo de enfermedades tanto en soja como en maíz Beto Peralta que va a estar a cargo de un módulo muy interesante de interacción de enfermedades e insecticidas y también un módulo más que importante que vamos a tratar es el de calidad de aplicación a cargo de Tincho Lavaque. Va a ser esto en Estación General Paz en un campo específico donde se va a poder observar todo a campo, ¿no? Exactamente, es una jornada a campo a la cual estamos invitando ahí en Estación General Paz y va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Esto es para técnicos, especialistas, este club de expertos que ustedes habitualmente realizan desde FMC y quienes son las personas que están aptas para poder participar de este encuentro. Exacto, son técnicos, especialistas y son, digamos, los técnicos y vendedores de nuestro canal de distribución. Con esto podrá observarse los distintos tipos de productos del porfolio de FMC, ver la aplicación que se ha realizado y de qué manera se ha manejado un poco esta presencia de enfermedades y plagas. Exactamente, esa es la finalidad de este evento, que sea una jornada interactiva en la cual, digamos, todos los participantes puedan conocer cuál es la mejor manera de utilizar nuestros productos y bueno, de esa forma nosotros capacitamos a nuestros clientes en jornadas que son distintas en ese sentido, ya que son interactivas. Bueno, hay una versión que da cuenta de que Tino de Rossi también podría referirse al mal del momento o en este caso que más preocupación ha generado un poco en la actual campaña, como es la presencia de Chicharrita. Exactamente, vamos, como es el tema del momento y va a ser un tema recurrente de preguntas, estamos pensando en armar un módulo especial dentro del club de expertos para hablar sobre el manejo de la Chicharrita.